100% personal, encima 100 digital. Yo no me llevo con Michelle, con Michelle el buenón. Es muy loco. Michelle es muy loco viejo. Y acaba mucho, le gusta mucho rechazar a los nuevos talentos y siempre tiene una actitud como reacia en contra de los nuevos talentos. Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir que me cuente un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia. Tú lo que me estás cogiendo los trucos. Que Michelle está loco. Yo un señor mayor, ya. Se le va la guagua, pero lo queremos así. Hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda Paculey. Quiero invitarles a todos ustedes a que descarguen la app de Cima 100 Digital para que ustedes tengan el contenido en sus manos all time, todo el tiempo. Suscríbase a su canal para que le lleguen las notificaciones. Activen la campanita y siempre den like. Cima 100 Digital. Eso es lo que hay. 100% personal, con un artista sin igual. Señores, feliz de que hoy me acompaña un hermano, un amigo mío, el viejo Paco. ¡Paculey! De verdad, este es tu casa. 100% personal de Cima 100 Digital. Estamos haciendo un especial con los salseros. Ya por aquí desfiló Clasiconto, hermano. Aquí estaba Alberto María. Viene por ahí Kerman Núñez, ya me confirmó. Viene el viejo Kerman. Quiero que tú me mandes Alex Mato para acá. Mándame Alex. Sí, claro, claro. Claro que sí, claro, Alex. Y vamos, queremos hacer un conversatorio con ustedes, con la gente de la salsa. La gente que se impusieron, impusieron un género que nosotros lo seguíamos desde hace mucho con los boricuas, con los colombianos, pero aquí la salsa, 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 le dieron el sabor a ustedes. Lo que empezaron, se la jugaron con la salsa, comenzando con Nichel, Cezapil, y después surgieron otros salseros. Vinieron la nueva camada donde está el Paco, que el Paco era, el Paco era merenguero exitoso, que tú tienes, como siempre te he dicho, que tú grabaste un tema que marca país, Paco. Así es. Es un marca país ese tema. Así es. Yo no me voy de aquí, yo no me voy del país, yo no me voy de aquí, no, yo no me voy de aquí, yo no me voy del país, yo no me voy de aquí, yo no me voy del país, eso es marca país. Así es. Yo soy una persona, se puede decir inquieta, no voy a decir polifacético porque esa palabra suena muy cliché. No me quita el título que Bebeto dice, el inquieto Ramón Hiciano. Yo soy muy intenso con el trabajo, yo amo la música, gracias a Dios por este talento y este don que me ha dado de hacer música y de cultivarla. me he convertido en un productor a puro, a puro, a puro trabajo. O sea, no me capacité en una universidad, ni en Berkeley, ni en el conservatorio, sino que empíricamente. Y por esa gracia que Dios ha puesto en mí, en mi corazón, me he podido desempeñar por muchos años en la música, produciendo, interpretando, componiendo. ¿Tú escribes? Claro, yo soy que escribo, yo soy que escribo muchos de mis temas. ¿Es verdad? Y produzco también los temas. Y produzco mis temas, cada uno de mis temas. Los escojo, los produzco, busco cada elemento que llevan mis temas. Tú eres asertivo en el momento de elegir las canciones, porque los otros días elegiste una canción que te quedó muy bien, la de Alejandro Fernández. Sí, sí. Esa canción te quedó. Esa canción es lindísima. Es caballero, se llama. Lo que pasa es que yo grabo las canciones que me gustan. Sí, yo grabo, yo desde que me identifico con una canción, la quiero grabar. ¿Te la quieres grabar? Así es. Y mi más reciente proyecto es una producción de bachata que estoy haciendo. ¿Que viene en bachata? Que estoy haciendo. Ya lancé la primera bachata. Los grosores tuyos son duros. Se llama Mujer Malafeña. Mujer Malafeña. De merengue pasaste. De merengue típico. Ahora, sí. De típico moderno. Llegaste a merengue. Pase a merengue. Y de merengue. No, 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 pasé al mambo. Al mambo. Y del mambo pasé al merengue. Al clásico. Al clásico. Al clásico. Y lo ligué. Y lo ligué. ¿Es verdad? Sí, lo ligué. De ahí surgió, viniste con la salsa, que diste yo creo que el tablazo más grande que se ha dado en la salsa en los últimos años. Fue icónico, sí. Y fue uno de los primeros. ¿Tú sabes por qué? Yo digo, ejemplo, Gillo Sanante tiene muchas salsas que son éxitos y está en una escala, yo digo, lo veo a veces en, ¿cómo se llama? En estas revistas que salen. Sí, en Los Charles. Que está ahí pegadito de más alto. Sí, claro que sí. En Los Charles aparece con muy buena valoración. Gillo es como un orgullo para nosotros los dominicanos saber que él vino de donde vino y ha llegado donde ha llegado. Una súper estrella. Gillo Sanante es un fenómeno. Un fenómeno. Un fenómeno y es un artista muy bendecido por Dios porque goza del cariño de la gente. Sí. Del amor de la gente. Sí. Porque muchas veces se conjuga que tú puedes pegar canciones, pero la gente no está contigo. La gente está con tus canciones y las consume, pero no te consume a ti. Él tiene una química tan grande con el público que Gillo se para ahí a cantar y él no hace nada, él nada más canta y la gente vuelta loco. Mira, increíble. Y otra cosa, no es un artista como estos extranjeros que son rubios, ojo verdes, no tiene unos rasgos físicos que desvivirían a la joven y a las mujeres. Como tú, por ejemplo. Sí, como yo, que soy más parecido a DiCaprio. Yo soy más bonito que él, él lo sabe. Pero él es un artista icónico de este país. Así es. Yo lo admiro mucho, me siento cada vez más feliz con sus éxitos. Yo también. Con todos sus éxitos. Es un hermano. Es un hermano. Y nosotros los que venimos de abajo sabemos lo que cuesta crear en este país una carrera. Mira, déjame decirte algo ya para terminar con ese tema. Cuando se eligieron esos artistas que tú ves ahí, el primero que dijo Gillo Sarante, que míralo aquí, fue Ramón Isiano. Yo, ahí hay dos o tres artistas que son míos, como Anthony Ríos, Luis Vargas, Gillo, Fernando, que son gente mía, mía. Y yo fui que dije, yo nada más dije por lo menos esos tres, porque tú sabes el cariño que le tenemos. Pero, siguiendo con Pacolet, ¿de dónde viene el nombre Pacolet? O sea, es una mezcla de nombres. Es un invento. Cuando yo iba a salir con mi proyecto en solitario, después de haber pasado por muchísimas agrupaciones musicales como corista, yo necesitaba tener un nombre, un nombre que sonoramente sonara raro y llamara la atención. Y es verdad. Porque, pero pronto me lo voy a cambiar, me lo voy a ir cambiando. Pacolet y Capri. Eh, tendré que ponerme, tendré que hacerle un arreglito, porque esporádicamente hay que hacerle un arreglito al nombre. Ajá. Sí, ponerle otro, un seudónimo, o ponerle otro nombre que vaya reforzando la marca. Yo siempre te he dicho Paco, el Paco de la salsa, ¿ya? Es que hubo un Paquito Guzmán. Ah. ¿Me entiendo? Paco y Paquito son cosas de fresca. Tú sabes que Paco Le es muy parecido a Manolet, y a veces uno dice que lo confundía al principio, pero ya la gente se acostumbró a la K. Bueno, yo lo que voy a hacer es que le voy a poner el Paco. ¿El Paco de la salsa? El Paco, sí. El Paco. Que le dé una rosa. Le hace falta un beso. Una canción. Que me ha robado un beso. La canción es mexicana, la puso en escena un artista mexicano de música norteña. Oye, eso es como... Se llama El Chapo de Sinaloa. No, no, no. Sí, así es. Ese es el nombre. Ese es el nombre de él. Un artista importante de esa música regional norteña. ¿Y está vivo con ese nombre? Sí, El Chapo de Sinaloa. ¿Y está suelto? Sí. ¿Pero qué ha usado? El Chapo de Sinaloa. Sí, sí. Un artista famoso en México. Hay que tener... Vale, papo. El Chapo de Sinaloa. Cántame un chinde, un pedacito para que la gente sepa que para mí ha sido el palo de la salsa de los últimos 10 años. ¿En qué versión? ¿En la del Chapo o en la mía? En la tuya. Del Caprio, del Caprio. Del Paco. Y él trabaja mucho para que a ella no le falte nada. En su nido de amor, ella no espera enamorada. Él a veces se olvida de las fechas importantes. Y las facturas no esperan y él siempre es muy responsable. Pero ella siente que el amor se está pagando y que algo se está acabando. La pasión se congeló. Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir. Le hace falta un beso que le dé una rosa que le haga sentir como cuando era su novia. Tú lo que me estás cogiendo los trucos, Isabel. Para mí, una súper salsa que batió récord, sigue batiendo récord fuera del país. Y dentro del país. No ha dejado de sonar. Aquí no hay un programa de salsa que no pongas a salsa. Yo soy privilegiado porque soy uno de los pocos artistas de esta camada nueva, como tú dices. Sí. Que ha grabado canciones que se han quedado siendo éxitos. Porque la música va tan rápido que últimamente... ¿Pasan? Estamos viendo ese patrón muy repetido que las canciones no perduran con el tiempo. Entonces, es un privilegio ahora para nosotros hacer de cover, de canciones cover, temas que se queden siendo icónicos. Tuviste esa magia, ahora viene con una bachata. El Paco en bachata. El Paco en bachata. Tiramos una bachata. ¿Cómo dice la bachata? Experimento social. Los experimentos sociales últimamente están dando cárcel. Yo me preocupé ahora en esta vuelta por hacer un álbum para mí. Ese álbum de bachata es para mí. Se va a llamar... Le voy a poner como título. ¿A quién mismo pone pa' mí? Paco pa' mí. Paco pa' mí. Sí. No para mí, pa' mí. Pa' mí. Esa canción, esas canciones son de mi autoría. No sé. Están muy grabadas en mi corazón. Las hice con mucho amor y creo que ese álbum va... Ese álbum va a quedar muy bueno. La primera canción que ya la lancé, tiene video y todo, se llama Mujer Mala Fe. Una historia que me contó un amigo en Nueva York. No voy a decir su nombre, pero Papa Production sabe que es él. De una situación que le estaba pasando. Y luego que terminó de hablar... ¿El hombre tenía Mala Fe? Luego de que terminó de hablar con él, la musa me sorprendió. Y me puse a pensar en voz alta y dije... Te fuiste una vez con la promesa de regresar otra vez. Todo mi mundo se derrumbó a mis pies. Yo me he quedado solo. Que triste quedé... Porque mi vida tan solo a ti le entregué. Te aprovechaste con tu mala fe. Todo lo habías calculado. Y un día desperté... Y me di cuenta que me engañaste. Y que de mí solo te aprovechaste. Porque yo me enamoré de ti. Y justo ahora sé... Que yo fui mucho pendejo. Un tonto más que un ciego. Que en tu trampa vino a caer. Y es que ahora sé... Que todo fue una mentira. Un daño más en mi vida. Y que eres una mujer... Mala fe... Pero no está bien. Ese disco está en YouTube. En mi plataforma. En mi canal. Pacolé. Y la gente puede ir y escucharlo. Tiene un video... Entonces esa la escribiste tú. Así es. Letra mía. A tu amigo que le pasó... Sí, sí. De una historia que me contó un amigo. Ay, hombre. Pero ya grabamos otra. La terminé mezclada y todo. ¿Otra bachata? Sí, otra bachata. Y son 10 bachatas que vamos a grabar. Ah, es un... Un álbum completo. Un álbum completo. De mi propia autoría. Es más, se pasa. Porque un álbum son 8 canciones. Con los arreglos magistrales de mi amigo El Cheque. Ah, El Cheque. Tilín. Yo le digo Tilín. Tilín. ¿Cuándo tú vienes, Tilín? Que te quiero hacer una entrevista aquí encima, así en digital. Ese asiento es tuyo cuando venga. Te quiero. Ah, pues ¿y qué yo hago aquí siento del Cheque? No, no. Tú te lo llevas a comprarme otro. Mira, Paco. Tú tienes una, de verdad, un aura que te ayuda a hacer cosas, a mantenerte siempre en movimiento. Y yo que te conozco tanto, sé que tú nunca yo, que yo te haya llamado a ti, nunca tú has estado de que así, sin hacer nada. Tú siempre estás creando cosas y es el éxito viene de ahí, de esa creación, de esa movilidad. Así es. Porque los éxitos no se preparan, los éxitos llegan. Las cosas no se regalan. Todo, las cosas, uno no se puede sentar a esperar que se formen, se produzcan. Uno tiene que hacer que las cosas pasen. Ese es el consejo que yo le doy a muchos jóvenes. Que hagan que en torno a ellos, que el proyecto o su objetivo o su meta, que trabajen de manera tal que ellos hagan que eso sea, que se produzca eso, ese evento. ¿Me entiendes? Esa es la vuelta. Paco, ¿y tu hermano cómo está? Manda un saludo a tu hermano. Y el hermano trombonista de oro. El de vara. Él sabe lo que estoy diciendo. Trombón de vara. Le quiero, hermano, un saludo desde aquí, desde Cima 100. Está en Nueva York. Está en Nueva York, con la familia y todo. Sí, tiene su familia y todo. Qué bueno, me lo saluda. Sí, sí. Paco, ¿qué planes tienes? Ya que estás residiendo aquí en República Dominicana otra vez, gracias a Dios, que ya no te vuelve a ir. Yo no me voy de aquí. Yo no me voy del país. Eso para mí, yo te dije que eso es marca país. Donde a veces yo estoy en New Jersey, allá en Bertamboy, y yo oigo ese tema. Y yo veo que la gente ya lo asume como esos temas que cantaba Sandy Reyes, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que son marca país. Tengo un pie aquí y el otro allá. Y el otro allá. Entonces ya ese tema tuyo está como en la misma corriente de sentimiento del dominicano que está allá, pero que no puede estar aquí. O al escucharlo, aunque habla de que yo no me voy de aquí, al escucharlo dice, Conchal, ¿por qué me fui? Es así. Es así. Es así. Bueno, yo quiero decirle a la gente que aparte de que lanzamos una bachata nueva, ya nos estamos preparando. Bueno, ya hablamos con el maestro Juan Valdés. Ah, no, espérate. Que para mí es uno de los productores musicales de este país más completo. El más, uno de los más completos y uno de los que más acierta. Sí, sí. Es creador de innumerables éxitos, incluyendo el éxito que ha tenido un servidor en su carrera como salsero. Juan Valdés. Se lo debo primero a Dios y luego a que Juan Valdés está conmigo. Por favor, empezamos ya, escogí una canción y se la envié, él la aprobó y ya pronto, pronto tendremos una salsa nueva, arreglos del maestro Juan Valdés. Estoy en la calle, activo. No doy el nombre todavía. Estoy activo. Hay un olivo por ahí con una salsa que si la grabamos. No, 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 yo no voy a dar el nombre porque si doy el nombre, entonces me van a llamar. No la grabe, yo la grabé. No la grabé. Ándelo. No vamos a encontrar los dos con ella y el cabrón porque es que a mí me gusta esa canción. ¿Me entendiste? Yo no soy pariguayo. Se están dando unos líos. No, yo no soy pariguayo. Yo no voy a decir el nombre de la canción. Voy a grabar mi canción. Ah, pero tú grabas la canción que yo grabé. Ah, yo no sabía. Claro, no. Alego ignorante. No, porque hay gente que no sabe que usted puede hacer una canción, pero si la canción no sonó ni se proyectó. No, no. La tienen ahí engavetada, que yo la grabé. Hay un detalle, hay un detalle. Y es que las canciones están ahí, cualquiera las puede tomar. Claro. Porque a mero que usted no la escriba. No, y en realidad, al final de la jornada, si tú ves casi todas las canciones, en diferentes países, la graban en diferentes géneros. Exacto. Y se pega él con quien la gente le gusta. No, y también hay una cosa. Esto da para todo el mundo. Claro. Marino castellano, mi hermano. Esto da para todo. Esto da para todo. Mira, Paco. Yo sé que tú has llevado la salsa del merengue a Europa en varias ocasiones. Ya en Europa, tú te la has lucido por allá. ¿Cuándo Europa vuelve a ver a Paco por allá y si tiene gira para Estados Unidos también? Bueno, no contemplo giras. Sí estoy, estamos pensando en llegar a Europa, maybe en el verano. En el verano. Bueno, yo acostumbro a ir siempre o en verano o los meses cuando se está acercando el frío. Ok. Y estamos barajando a ver qué fecha de esas decidimos. Pero para Estados Unidos, a Estados Unidos vamos regularmente. Por ejemplo, este sábado voy a estar ahí en Puerto Rico y siempre voy y hago trabajos y vuelvo. No me estoy quedando a hacer gira extensa. Bendito. Si no, que voy una semana, dos semanas y vuelvo rápido. O una semana, o dos días, tres días. Excelente, excelente. ¿Y colaboraciones con quién tienes? Aparte de la que ya hablaste, que tienes... Bueno, colaboraciones no contemplamos ahora mismo. Colaboraciones hasta que... Porque la mayoría de los artistas que a lo mejor uno querría hacer una colaboración con ellos, maybe estén muy ocupados. Y eso es una golpiza, de verdad. Porque hay que coordinar las dos agendas y cruzarlas. Sí, que haya tiempo. Que haya disponibilidad. No, y que casi siempre cuando tú quieres hacer una colaboración, la quieres hacer con alguien que te sume, no que te reste. Porque diría yo, porque hay colaboraciones que todo lo que tú haces es para buscar el éxito. Para buscar el éxito. Y entonces casi siempre esa gente tiene muchas ocupaciones, están de viaje. Tienen que coordinar. Bueno, yo no veo las colaboraciones así. Yo soy medio higieno en ese sentido. Porque a mí me gusta hacer colaboraciones con artistas que yo admiro. Bueno, pero que tú casi siempre vas a admirar a gente que de una u otra forma son tu patrón. O sea que tú no vas a admirar a alguien que no vaya por el ritmo de vida tuyo, artístico. Mi próxima colaboración yo quiero que sea con el maestro Henry García. Ok. Mira a quién tú te hablas. Que es mi maestro. Y yo admiro mucho. Y él me enseñó casi todo lo que yo, lo poquito que yo sé, lo aprendí mirándolo a él. Y llevándome de sus consejos. Y además de la estrella que es el maestro García. Yo creo que la persona que sabe guiar la voz mejor aquí. Y de verdad que una súper estrella. Sí, entonces. Mándamelo para acá, Henry. Sí, claro, claro. Yo te lo envío. Una pregunta. Me lo voy a enviar en un Uber. Sí. Yo lo pagamos. Mira, Henry sabe que es hermano mío. Mira, lo veo muy activo a ustedes los arcederos que se reúnen a veces en Boca Chica y comparten. Se ven muy bien todos unidos. ¿Hay algún plan en alguno de ustedes de hacer una salsa donde colaboren todos? Ya se han hecho. Ya se han hecho. Sí, pero para la pandemia se hizo algo. Por ejemplo, para Víctor White, que en paz descanse. Hizo una en la que casi todos participamos. Gillo Sarante también hizo otra. Aparte de la que hicimos en la pandemia, en la que todos colaboramos. Se han hecho. De hecho, no han tenido a la promoción de vida. Eso sí, eso sí yo te lo digo. Eso es lo que pasa con algunas colaboraciones que no cuentan con el respaldo de las dos partes a veces. Sí. Y se quedan ahí. Yo he visto muy bien eso de parte de Gillo, que Gillo siempre ha estado abierto como a las colaboraciones con ustedes y se integra con ustedes. Eso está muy bien. Una pregunta. No sé si serán cosas mías. Al que yo no veo casi nunca en eso es a Chiquito Timbán. ¿Por qué? Sí, Chiquito ha colaborado. Ajá. Chiquito, en los tiempos de la pandemia, el movimiento nos agrupó a todos. Todos estábamos. Porque mira, Chiquito es un buen productor. Y Chiquito se puede encargar de hacer una salsa entre ustedes, como una chulería de esas. Ya no en momentos tristes como la pandemia, sino una salsa para gozar. Yo creo que lo que habría que hacer es un álbum, como lo hizo, por ejemplo, Romeo. Romeo, exacto. Es un álbum. A eso me referí. Hacer un álbum que donde haya canciones. De cada uno. De cada uno. Sí. Así, un álbum. Yo creo en eso. Y a lo mejor en cualquier momento yo arranco con ese proyecto de hacer un álbum. Pero ustedes se llevan muy bien y eso es bonito. Sí, sí, nos llevamos súper bien. Por lo menos yo, mi persona, yo me llevo bien con todos. Con todos. Absolutamente con todos. Y soy admirador de cada uno. De cada uno. Porque cada uno tiene un estilo que a mí me gusta, un estilo diferente. Y como todos somos, somos unos cogepelas toditos. Entonces yo me identifico con todos y cada uno. A mí me contas que tú eres así. Y me alegro a veces cuando lo veo a ustedes reunidos. Que lo he visto como en Boca Chica, ustedes, un par de veces. Y Clasicón, que es de los organizadores con ustedes. Yo les dije, mira, no me dejes para esos juntes. Porque casi todos son amigos míos. Ahí está un Kermán Núñez que le tengo un cariño especial. Porque yo no me llevo con Michelle. Con Michelle el Buenón. Es muy loco. Michelle es muy loco viejo. Porque él rechazo. Y acaba mucho. Y le gusta mucho rechazar a los nuevos talentos. Y siempre tiene una actitud como reacia en contra de los nuevos talentos. Tú acabas de dar en un punto donde yo he entrevistado aquí a varias gente. Increíblemente veo un rechazo de mucha gente a Michelle. Yo quisiera a veces saber a qué se debe. ¿Cuál es el conflicto con Michelle? Que Michelle está loco. Ajá. Es un señor mayor ya. Ya. Se le va la guagua. Pero lo queremos así. De verdad me impacta. Porque van varias gente que se han sentado ahí y han hablado cosas feas de Michelle. Mira, hay una pregunta que casi yo se la hago a todo el mundo. Le digo, ¿con quién tú no grabarías nunca? Y me dicen con Michelle. Yo no grabaría con Michelle. ¿Qué cosa es? No, no. No acabándolo. Estoy diciendo la verdad. Porque cuando yo salí, él me comió vivo. Y siempre me come vivo en todos lados. O sea, yo no tengo compromiso con él. Ok. ¿Y con quién sí tú grabarías que te gustaría grabar? Con todo el mundazo. ¿Grabarías con el género urbano? Ya, yo grabé con el género urbano. Ajá. O yo grabé con Buloba. ¿Y cómo dice esa canción, Paco? Eh, tú, 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 tú no estás, tú. ¿Cómo, cómo dice esa canción? Es que es un viejo, Paco. Respecto a la edad. Dime, ¿cómo dice esa canción con Buloba? Esa canción dice. Yo sé que yo soy tu serafín. Que este amor no tiene fin. Que no se sabe hasta cuándo. ¿Y entonces cómo entra Buloba? Buloba echa. Muchas flores, muchas flores. Demasiado mensajes por WhatsApp. Dígale. Déjame eso a mí. ¿Cómo se dice tu ruta? No puedo parir y todo, maestro, pero... Ojalá lo puedo. Muchas flores, demasiado mensaje por WhatsApp. Y dale location que le diga dónde está. Es un lío. Digo, no es un lío. Porque tú pones la armonía y ellos ponen su parte. Sí, esa... No, yo me preocupo como productor... Y eso pega. ...de crearle a ellos... Por ejemplo, yo entro en mi salsa romántica, pero yo le creo uno o dos bloques que son... Donde cambio a Urbano, hago una liga, hago una mezcla de los dos géneros para que ellos se sientan identificados. Paco, ¿te gustaría ayudar a algunos talentos nuevos que vayan subiendo a prestarle tu ayuda como colaboración en esa cosa? Claro, claro que sí. Yo te conozco, yo sé cómo tú eres. Sí, sí, sí. Yo sé que crear una marca y trabajar música en los inicios es difícil porque ya yo pasé por ahí. Muy difícil. Muy difícil. Entonces, mira, en este mundo, el que no viene a servir a este mundo... Así es. ...no deja ningún legado, ninguna impronta. Por eso, por ejemplo, mira, el maestro Johnny Ventura, que en paz descanse, uno de los más grandes y más talentosos artistas que ha dado este país, cuando me veía en los lugares, me aconsejaba mucho. Me decía, oye, nunca para atrás. Atrás no hay nada que buscar. He para adelante todo el tiempo, que atrás no hay nada. Pero mira, qué casualidad lo que tú estás hablando. Fernando, hablaste ahorita lo que dijiste de Michelle, que todo el mundo, hasta ahora que yo le pregunto, me han saltado como en dos ocasiones o tres, ahora con la tuya, que no grabarían con él. Yo personalmente no lo conozco a Michelle, no puedo dar ningún... De verdad, yo aquí lo que soy es un... Un moderador. Un moderador, porque yo no puedo frenarte a ti de que tú digas tus opiniones. Tú aquí todo el mundo puede decir lo que quiera, pero a veces a uno le duelen cosas que suceden con artistas que vengan y digan cosas que son artistas que uno quiere, pero yo soy un conductor aquí. Yo tengo mi manera de expresar. Pero óyeme, tú acabas de hablar así de Michelle, pero mira lo bonito que tú hablas de Johnny Ventura, que ahí se han sentado más de cinco o seis personas que han hablado flores de Johnny Ventura. Es increíble que Johnny Ventura, no hay un artista en el país que hable mal de él, que daba buenos consejos, que tú lo podías llamar en cualquier momento a su casa. Mira, me está pasando esto. Yo vi una historia ahí de Johnny Fernández, que Johnny Fernández cuando se le fueron todos los músicos. Johnny Fernández llamó a Johnny como a las doce de la noche o a las doce de la noche y lo llama. Loco, que se me fueron todos los músicos. Y yo, ¿qué? Y dice, ajá, ¿y dónde está Johnny Fernández? Se fue también. Dice, no, yo estoy aquí. Ah, pues ese es el nombre, tú eres Johnny Fernández. O sea, en dos palabras, y déjame dormir. Le resolvió todo, sí. Y yo me quedé asombrado en esa entrevista de Johnny, porque así Johnny Ventura resolvía un problema, te llenaba de ánimo, te llenaba de esa virtud de él. Conocimiento. Conocimientos, ¿entiendes? Conocimiento. Y Johnny Ventura era una enciclopedia. Mira, aquí yo tuve a Fernando Villalona, que fue una de las primeras entrevistas que hicimos. Después que yo llegué así, me hacían... Y Fernando Villalona habló lindo de Johnny Ventura. Tú acabas de hablar lindo. Te voy a darte un testimonio ahora, que yo nunca lo he dicho en ningún lado. Me la voy a jugar. Juégate. Con mucho respeto, porque yo quiero mucho a Andy y a su familia, me llamo bien. Mira, yo me... Después de la partida de Don Johnny, como a los dos o tres meses, yo me soñé con él. Yo me soñé con él. ¿Ahí tú me lo dijiste? ¿En la fin? Sí, en la fin. Y no fue un sueño, fue una revelación. Que yo lo vi, yo llegué a un lugar y me encontré con él. Un lugar que no era de esta tierra, no era en ningún lado, era un lugar especial. Sí, sí, sí. Y él estaba muy joven, jovencito. Tenía un traje negro completo, pero de una tela que yo en mi vida no lo había visto. Porque era un traje que le quedaba como pegado del cuerpo, como si fuera matriz. Así, tú habías visto ceñido. Pero de una tela que yo en mi vida no había visto. Como él empezó en los ochenta, ceñido. Mira, y él me dijo lo que yo tenía que hacer para triunfar, para lograr éxito. Me dijo, tú siempre tienes que sonreír. Siempre sonríe. Cuando tú estés delante del público, siempre sonríe y sea amable. Y no te pares de trabajar. O sea, ese fue un consejo. Eso fue un consejo que él me dio después de su despedida. Porque a mí no me gusta hablar de Johnny y de su muerte. De su despedida momentánea. De su despedida momentánea. Porque no está bien. Johnny no ha muerto. Y mira, no, pero ven acá, hermano. Johnny no ha muerto. Es que Johnny no, es una gloria. Anthony Río, esa gente así no muere nunca. No muere nunca. Están en el corazón de uno. Pero óyeme, tú me lo dijiste en la finca, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que me dijiste, me soñé con Johnny. Digo, ¿y qué te soñaste? Sí, que se apareció. Y me dijo que tú estabas hasta asustado. Sí, sí, yo estaba hasta asustado. Eso a mí me consta. Y yo no he querido nunca hablar de eso en medio. Porque van a decir, eso es lo que quiere buscar sonido. Tú me dijiste a mí, eso mismo me dijiste. Sí, porque... Si lo digo, van a creer que estoy buscando sonido. En ese momento. En ese momento, sí. Tú no lo quisiste soltar, es verdad. Es una primicia. Se soñó con Johnny Ventura. Y Johnny Ventura le dijo lo que tenía que hacer para ti. Sí, claro, claro. Y que tu éxito está garantizado. Me dijo, sonríe. Que tú vas a ser exitoso. Es más, tú te vas a quedar. La gente te va a ver cómo me ve a mí. Me dijo. Ok. Un consejo de Pacolé. Ya después de tú haber agotado una vida artística como merengue. ¿Qué pasa? Como merenguero. Me asustaste, me asustaste. Dios mío. Ya, como tú eres salsero, tú puedes dar una opinión ahora mucho más acabada. No, espérate, vamos a arreglar eso. ¿Qué pasa ahora mismo con el merengue para ti? Vamos a arreglar un paréntesis. Vamos. Eso, yo no soy un salsero. No, ya, tú eres salsero. Yo soy un artista. Tú eres un artista, pero es que, óyeme, ya tú estás en el combo. Yo soy multifacético. No me quiero etiquetar en ningún género porque después me van a, los teóricos de la salsa van a decir que yo no soy salsero. Sí, porque si tú haces un merengue ahora mismo, ah, se devolvió. Sí, yo soy artista. Pero no importa que hable. Y en el momento que a mí me dé la gana, voy a grabar lo que yo quiera. Lo que tú quiera. Porque generación tras generación, cada generación va a venir y le va a poner al merengue lo que crea que lleve de acuerdo a esa época, a ese momento. Pero el merengue es inagotable. El merengue... Venga, Paco, cuando tú vas a esos países, tú tienes que hacer los merengues. Tú y yo también, hola. Lastimosamente, a mí me contratan como salsero o para cantar bohemias. Pero si alguien te contrata ahora mismo y te pide esos merengues que fueron esos, ¿tú no lo vas a hacer? Yo los canto todos, los toco todos. Sí, porque él me va a pagar por eso. Ah, ok. Claro, pues si él me contrata. Pero ya tu banda, tu banda está seteada para hacer esos merengues y se viva en salsa. Bueno, yo tengo, yo voy a tener que hacer tres bandas en una. Va a llegar el momento que yo tendré que andar... No, y los músicos te van a pedir tres pagos. Con guitarras, huir a tambora, trombones. Los músicos te van a pedir tres pagos. Mire, jefe. Yo le hice pal de bachadas. No, no, no. Le hice tanta salsa y le hice tanto merengue. Nosotros estábamos en el programa Bebeto TV ayer. Mi hermano, yo te vi. Estábamos en el programa Bebeto TV y estábamos hablando de eso. Y yo le dije, le voy a pagar mejor que a todo el mundo ahora para que ustedes se queden aquí. Para que vamos a tocar de todo ahora. Que ando con unos puros ahí en el carro, que son de Bebeto. Te lo voy a llevar, Bebeto. Te voy a llevar a tu puro, tranquilo. Dame decirte que yo estoy trabajando con Bebeto. Sí, Bebeto. Hace mucho y Bebeto hace mucho por mí. Es muy... Bebeto no está dando un apoyo a nosotros incondicional para Lungomare. Todos los lunes con Rafael Chanlate. Nos está dando un apoyo ahí excelente. Saludo para Chanlate. Lo último que Bebeto hace es que va, se sienta, se bebe su trago, se fuma su puro y sube y presenta y de todo. O sea, nos ha dado un apoyo excepcional. Pero quiero invitarte, ya que tú estás aquí en el país, que visite a la doctora Espinal en Medicina Estética. Eso está en la calle 21, número 34, en San Jerónimo. Mira, uno peeling y una cosa. La doctora Espinal. Doctora, mire, yo le prometo que yo voy a ir para allá porque yo necesito que usted me rejuvenezca. Yo no puedo ponerme viejo. No, y que él se va a llamar Paco DiCaprio. Ahora yo me voy a llamar Paco DiCaprio. Necesito que usted me quite todas las rayitas de la cara, doctora. No, ella te hace todo eso. Que me vuelva muñeco, real. A mí me está quitando toda la tela de araña. Mira, la doctora Espinal está en el 809-697-0281. Ahí está la bellísima Mariel. Mariel es mi sobrina, que trabaja allá. Yo voy para allá. Mi sobrina trabaja allá. Y ya tú sabes, como yo tengo a mi sobrina ahí, yo voy. Cada vez que voy, digo que a saludar, me toca mi pila y ahí. Sí, sí. La doctora Espinal, ahí en San Jerónimo, la esperamos con los mejores precios. También queremos felicitar a Johanny Pimentel. Johanny Pimentel está en el 284-345-5277. Johanny Pimentel tiene la faja. Que esa faja es una faja post quirúrgica. Esa fue la faja que le ganó ya Belos Rifler. No, no. Post quirúrgica. Que la venden a 7 mil y pico de pesos. Ella la vende a 3 mil 900. Muy bien. Renew Life, faja. Ahí está Johanny. Y un abrazo a Angeli Tejada, que está en C-Salud, señores. C-Salud, ahí cerca de la universidad, ahí en la zona universitaria. C-Salud, 809-708-8516. Angeli Tejada, llámala ahora mismo, que ella está en C-Salud. Y te arregla todo barato y con los mejores, con productos. Y es una profesional. No se ponga en manos de gente que no sea profesional. Yo quiero también mandarle un saludo a que ustedes se suscriban y sigan a C-Salud RD. Sigan a C-Salud RD, que por ahí se dice las cosas que usted puede llevar en su maleta de mano en los viajes. Porque hay gente que se quiere llevar aguacate en maleta de mano y con ta uña. Bueno, un señor esta semana, la semana pasada, fue multado con 500 dólares porque llevaba un saco de mango. Un saco de mango. Entonces, en el C-Salud RD, señores, sigan esa página. Ahí usted puede ver lo que usted puede llevar y lo que no puede llevar. Siga el C-Salud. Pero, perdona, tú supiste la última. ¿Qué pasó? Ya hay unos perros entrenados solamente y exclusivamente para oler salami. Nada más. En este país tenemos unos caninos. Mira, el C-Salud está sumamente preparado. Ahí están unos caninos, maquinarias de última generación para darle la seguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad es responsabilidad de todo. C-Salud. Y después de usted seguir al C-Salud RD, yo quiero que usted me le dé un aplauso desde su casa. A Pacolet, que estuvo aquí con nosotros, a esa súper estrella. Siga a Sima 100 Digital. Suscríbase y dele a la campanita. Pídele a la gente que se suscriban, Pacolet. Bueno, quiero invitar a toda mi gente, a todos mis fans y seguidores, a que se suscriban a mi canal de YouTube. Al canal mío y al de usted también, para que usted vea todas las cosas que nosotros tenemos ya ahí y las que vamos a seguir colgando. Mi canal se llama Pacolet. Suscríbase ahora porque vengo con una dinámica, en un tiempecito vengo con una dinámica de otorgarle premios a los que se suscriban y dejen su comentario. ¡Excelente! Un aplauso para Pacolet, mi hermano, mi amigo, mi canchanchan de todo. Suyo, suyo, suyo. Mándale un saludo a Neudi ahí, a Neudi. Saludos para Neudi, mi sobrino, que está en Estados Unidos. Un abrazo con mucho cariño. ¡Qué bueno! ¡Pacolet con nosotros!